Al ser unos tarados, no entiendo qué le ven a esas chicas. Como si vosotras no fuéramos más lindas y más divertidas. Ay, pero qué celosa. Che, me parece que a mí me gustan celosas. Ay, no, Belén, nada que ver. Belén, hola, viste a Milí. Me parece que estaba en el galpón con Jime. Uy, siempre que viene Milí, ¿con quién tiene que hablar? Con Jimena. Es cierto, nunca tiene tiempo para nosotras. A ver, ya sé lo que vamos a hacer. La vamos a invitar a dormir, así todas tienen tiempo de charlar con ella. Bárbaro, Bárbaro, yo voy a decirle. No te gastes, Sol. En el galpón no hay nadie. Seguro que se escondieron para chumbear entre ellas. ¿Y dónde se habrán metido? No, mora, no la pintes. Pero para que sea mi hijo, tiene que ser negrito. Ay, eso no importa, mora. Hacemos que era adoptado. Chicas, ¿no vieron a Milí y a Jimena? Ah, no, pero no lo pasaron. ¿Y dónde se habrán metido? Ay, Dios, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Vamos a pasear? Sí, pero yo soy un blanchito y tengo que ser negrito. Ay, eso no importa. Vale, vale, importa. No quiero pintar a mi muñeco. Nadia, vos tenés la muñeca. Si mora tiene el muñeco y lo quiere pintar de su color, me parece que está en todo su derecho. Acá yo tengo un marcador negro. Bueno, mora, pero en realidad tu piel es marrón. Así que tendríamos que conseguir un marcador marrón para dejar al muñeco con un color brillante y lindo como el de esos cochetes. ¿Quién es el puto que golpea así? A ver, si quedan acá, por favor. ¿Quién es? Sí, soy yo. Señorita Salvador, ábrame, por favor. ¡No le abran! ¡No le abran! ¡No le abran! ¡Lo pueden pegar! ¡No! ¡Penina Belén, por favor, ábrame! ¡Penina, por favor! ¡Ábrame! ¡Penina, señorita! ¡Penina, señorita! ¡Belen! ¡Hay fuego! ¡No, en algún lugar, en algún lugar! ¡No, 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 en ningún lugar! ¡No, en algún lugar! ¡Sí! ¡Chicas, no se muevan de ahí, eh! ¡No, como fuego! Cuando sea grande voy a ser bombero. Y yo también. Bueno, también detenga un poquito, chicas. Toma, dibujen algo acá. Toma, la vista. Yo voy a dibujar un camión de bombero. Y yo voy a hacer un corre como ellos. Dale, yo también. Yo lo que no entiendo... ¿Cómo pudo haber empezado ese incendio? No me entendió. Chicas, ¿por qué no van...? ¿Por qué no van un poquito a la sala? Está nadie allá. Bueno... Vayan, vayan, vayan que... ¡No la viste, Mora! No, ¿por qué? ¡Porque también me dio un incertidumbre! ¡Sí! ¡Mora! ¡Morita! 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 ¡Ahí está! ¡Morita quedó toda la ley! ¡Morita! ¡Está que volada! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ay! 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 Chicas, ¿qué es una depresión? Chicos, presión es lo que tiene la rueda de la bici, ¿no? Claro, presión de aire. ¡Ay! ¡No entiendo nada! ¡Ahí sé! Mira, a las gomas se le pone aire y el aire se lo mide por presión. Si las gomas tienen mucha presión ¡Bum! Explotan. ¿Entonces Belén puede explotar? ¿Qué decís, Sol? Yo he escuchado a Facundo diciendo que Belén tiene depresión. No, chicos. Eso es otra cosa. Es una enfermedad. Es cuando las personas están tiradas en la cama, no quieren salir, ni comer, ni hacer nada, ¿no? ¡Entonces me puedo contagiar! ¡Así no voy al colo! ¡Pero callate, Roña! ¡Esto no es ningún chiste! No, Roña. Esto es una enfermedad muy grave. ¿Entonces Belén? ¿Es una enfermedad grave? Yo nunca la vi así. Me parece que esto es grave. Tenemos que hacer algo. ¿Sí? ¿Sí? Hola, Belén. Hola, Corcha. Quería saber cómo estabas. Bien. Bueno, Belén. Esperá un momentito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Belén. ¿En serio estás bien? No, en serio. Porque nosotros no queremos que te enfermes. Si vos te enfermas es lo peor, Belén. No, teniéndolos ustedes nunca la vi enferma. Pero nosotros no vamos a dejar que eso pase. Mira, Belén. Vinimos a hacer un picnic con vos. Bueno, pero comen ustedes porque yo no tengo hambre. ¿Qué le pasa? Nada. Bueno, en realidad que hoy tuve mucha miedo. ¿Los grandes también tenés miedo? Sí. ¿De qué tenés miedo? ¿De la oscuridad o de las películas de terror? No, le tienes miedo a las preguntas taradas. De nada a vos nadie te preguntó. ¿A qué le tenés miedo? Los grandes les tenemos miedo a otras cosas. ¿A cuáles? A que les pase algo a las personas que queremos. Yo hoy tuve mucha miedo por ustedes. Y no puedo dejar de pensar en lo que podría haber pasado. Pero por suerte no pasó. Estamos juntas como siempre. Yo me acuerdo que una vez, cuando era chiquitita... Ah, pues soy grande ahora. Ay, vos te querés muy grande porque tenés novia. Pero para que sepas, yo tuve mucho más novios antes que vos. Y me di mucho más besos que vos. ¡Ay, me quedan! Otra vez con los besos y otra vez con los novios. Ufa, che. Tienes problema de lo mismo. Ufa. ¿Por qué no dejamos terminar a George y que nos quería decir algo? Eso. Yo me acuerdo que una vez, cuando era chiquita, tenía mucho miedo. Y vos me llevaste a la ventana, me dijiste que mirara al cielo. Después me cantaste una canción y se me pasó todo. ¿El cielo? Ya lo tenemos. Nos viste crecer, soñar y llorar entre tus paredes. Tanto ha de quedar, cuantas travesuras para recordar. Toda nuestra vida está en este hogar. Algunos se fueron, otros aquí estamos. Cada despedida se lleva un amor. Y una nueva herida quedará marcada. Desde esta ventana decimos adiós. Rincóncito de Luz y Castillo de Nubelín. Donde nunca estás sol y te duele menos todo. Rincóncito de Tintín, nuestro hogar y familia. Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. Nosotros sabemos que esta es nuestra casa. Aquí se respira toda la esperanza. Y sentamos sueños que a veces se alcanzan. Tus paredes mudas, se llenan de magia. Rincóncito de Luz y Castillo de Nubelín. Rincóncito de Luz y Castillo de Nubelín. Rincóncito de Nubelín. Rincóncito de Luz y Castillo de Nubelín. Donde nunca estás sol y te duele menos todo. Rincóncito de Tintín, nuestro hogar y familia. Hecho todo de abrazos, de juegos y caricias. RIN었어요 de Nubelín. Rincónicano de Nubelín. Rincónico de Nubelín. Rincónico de Nubelín. 64% de Nubelín. Juan Felipe, 바랜. ¡Gracias!